Susana Quintana y Alfredo Adame terminaron su relación en muy malos términos, por lo que, entre sus peleas, la ahora ex-esposa difundió fotos íntimas del miembro del actor. De acuerdo con Tribuna, para su mala suerte las fotos se filtraron y para evitar extorsiones, Alfredo Adame publicó su propio OPAC en redes sociales. El actor acusó a Susan quien aseguró que Adame tiene un miembro pequeño, de sacar a la luz públicas las imágenes, pues asegura que ambos se mandaban fotos desnudos cuando ella estaba en Guadalajara y él en la Ciudad de México. Lejos de molestarle las imágenes en las que muestra por completo su miembro, el actor tomó esta experiencia con humor. Como siempre lo dije, es hoy muy normalito, de un tamaño muy estándar, eso sí, bastante grueso, pero un tamaño muy normal. Pero tengo cuatro hijos maravillosos, nunca se ha quejado una novia, nunca absolutamente nada, recientemente, el actor interpuso dos demandas, una penal y otra civil, en contra de Susan Quintana en la Procuraduría General de la República. Con la demanda penal busca salvar a la hija mayor de Susan, quien la tiene en condiciones deplorables al padecer síndrome de Asperger, el cual es un trastorno del comportamiento que afecta la capacidad de socializar y comunicarse correctamente. ¡Suscríbete!